Margarita se llama mi amor Margarita se llama mi amor Un, dos Margarita Rodríguez Garcés Una chica, 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 boom Del calibre 183 Margarita el pañuelo sacó Un, dos Cuando el tren hizo pizza, cha, cha Y una lágrima robó, robó, robó Por su roto angélica No llores más por mí Un, dos Ni pases sofocón Un, dos Que yo te quiero a ti Pon, 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 pon Porron, pon, pon Margarita se llama mi amor Un, dos Margarita Rodríguez Garcés Un, dos, tres, cuatro Gracias